Y yo quisiera decir que este proyecto, el 23101, es la solución al tema de usura. Pero bueno, es una parte de la solución, pero no es la solución completa. Creo que hay que hacer una revisión de esa reforma que se hizo a la ley de usura. El que bajemos las tasas de interés no le quita la necesidad de crédito a las personas. Lo que hacemos es cambiar del proveedor de crédito, porque si por la ley de usura yo ya no entro a ser parte o ya no califico para tener un crédito formal, mi necesidad de crédito va a seguir existiendo. Lo que voy a hacer entonces es ir a buscar otro tipo de crédito que finalmente sí son usureros de manera excesiva además, pero que no está regulado porque no está en el mercado. Entonces la ley de usura irónicamente no le aplica a estos usureros que lo que hacen es que cobran con las familias, porque las personas lo que están poniendo o hipotecando son sus vidas y sus familias. Este proyecto de ley lo que viene a hacer es regular microcréditos y abrir además la posibilidad de microcréditos que actualmente no existen. Aquí se integra microcréditos personales, microcrédito para la mujer, microcrédito productivo y además hay una que es muy importante y es para las personas que no tienen récord crediticio.